Cual paisaje plasmado por maestros pinceles de un lindo paisaje En donde se dan cita las caronas aves a ensayar su voz Ahí se encuentra Carache bañando las frontas de su fértil valle Las siempre cantarinas y limpidas aguas del río Menombo Cual paisaje plasmado por maestros pinceles de un lindo paisaje En donde se dan cita las caronas aves a ensayar su voz Ahí se encuentra Carache bañando las frontas de su fértil valle Las siempre cantarinas y limpidas aguas del río Menombo En la clara mañana escucharás el teño y el de campanas potintán Por agretes caminos llega el campesino el de de San Juan En la noche cañada poblada de estrellas del lindo fulgor En cada serenata a las caracheras le brindo mi amor En la clara mañana escucharás el teño y el de campanas potintán Por agretes caminos llega el campesino el de de San Juan En la noche cañada poblada de estrellas del lindo fulgor En cada serenata a las caracheras le brindo mi amor Cual paisaje plasmado por maestros pinceles de un lindo paisaje En donde se dan cita las caronas aves a ensayar su voz Ahí se encuentra Carache bañando las frontas de su fértil valle Las siempre cantarinas y limpidas aguas del río Menombo En la clara mañana escucharás el teño y el de campanas potintán Por agretes caminos llega el campesino el de de San Juan En la noche cañada poblada de estrellas del lindo fulgor En cada serenata a las caracheras le brindo mi amor En cada serenata a las caracheras le brindo mi amor En cada serenata a las caracheras le brindo mi amor